¡Somos el presente de la historia de la cerámica oaxaqueña! Yo siempre quise como poder fabricar algo, ¿no? Empezar de cero a obtener un producto. Lo que me gusta es poder decir que transformo el polvo. Algo que nadie apreciaría, el polvo, ¿no? Él vive conmigo. Es mi pareja. Somos compañeros de vida y trabajamos juntos. ¿Y cómo es? Complicado. Éramos dos locos en el mismo grupo de la escuela de cerámica que se juntaba el sábado y el domingo para decirse hola y callarse y empezar a trabajar en un espacio. Y ya. A partir de la cerámica fue lo que nos unió, ¿no? De ahí es donde surge todo. Primero fue complicado porque los dos somos ceramistas y somos personas muy diferentes. Decidimos dividir el trabajo de la cerámica. Me encargo de platicar con las personas y Lalo se encarga de hacer que las piezas se hagan realidad. Vamos por acá. Nosotros para elaborar nuestra pasta cerámica ocupamos tres materiales, que es la arcilla, nos ayuda a darle resistencia al calor, el feldespato que hace que se unan las partículas y la sílice es la que le da la estructura al cuerpo, ¿no? Mezclamos los polvos en una batidora con agua, se tamiza y eso hacemos que se vuelva dura, ¿no? Para formar un churro. Una vez que llega la pasta cerámica lo colocamos en el molde. Y entonces esto va a comprimir, ¿no? Y se va a formar la pieza. Cuando iniciamos, iniciamos haciendo todo totalmente a mano. En estos diez años siempre tratamos de mantener la parte que sentimos que le da mayor valor, que es la que siga siendo a mano, ¿no? Y no la parte como pesada, aburrida o que puede generar daños al cuerpo, a la salud. En este caso es como la preparación de pastas o en la repetición de piezas. No tiene caso hacerla uno por uno porque si no ahí, en esa repetición se te va la vida, ¿no? Se te va la salud, el cuerpo, ¿no? Gracias. Gracias, señora. Esta me gusta. El tamaño mediano es el que me gusta más, el otro. Los primeros objetos de inspiración fueron la cerámica tradicional misma. Las formas, las siluetas que hay, que se quedan siempre en la cocina, nosotros las queríamos sacar a la mesa. ¡Ay, mira esas calabazas! ¿Cuánto cuestan, señora? Veinticinco. Mis papás viven en una zona que está muy llena de vegetación y entonces buscábamos como igualar las texturas de las semillas o de las plantas. Las inspiraciones son más las texturas del entorno. Cuando la pieza ya está pulida y seca, se tiene que cargar en este carro del horno para que pueda ser cocido. Y esto nos da para que tenga una dureza, una fuerza para poder aplicarle el acabado, que es el vidriado. Cada pieza se va revisando porque quedan las marcas de la pinza donde se agarró. A mí me gusta como referencia como el vidrio soplado, que siempre te queda como la marca de donde se sujeta. Aquí podemos ver el resultado de la segunda cocción. Aquí ya se notan los colores. Podemos ver el tierra, el negro, el café. Y en este momento es cuando ya la pieza obtiene una buena resistencia, firmeza y todo. Cuando una pieza pasó como por tantas manos, hay una energía impregnada en los objetos. Aunque no tengan que haber venido y conocido toda la cadena de humanos que estamos detrás, las otras personas lo perciben. En primera la idea era hacer cerámica, sin pensar en formar una empresa. Decidimos hacerlo lo mejor que podemos, mientras nos divierta. Ahorita llevamos 10 años. No sé cuándo nos va a cansar.